Hola, bienvenidos. Soy Cristina Martínez y esto es El Tarampal. Hoy vamos a hacer la restauración de estos apliques que como veis ya están muy viejecitos y está súper duro. No hay manera de quitar esto. Entonces vamos a empezar por un truco y es mojarlos en alcohol. Los tenemos un ratito en alcohol. Yo aquí tengo unos cuantos, os enseño. Ya tengo estos en alcohol. No sé si los veis. Como ocurre en el alcohol. Entonces el pegamento se ablanda y es mucho más fácil de sacarlo. ¿Veis? Iremos poco a poco eliminando todo hasta que lo tengamos tal que así. Y todavía, bueno, pues como veis necesita pulirse un poco. Pero ¿qué haremos cuando esté así? Hay que sacar bien bien el pegamento. Y luego, con este spray, pintaremos el esqueleto. Y nos quedará así. Entonces ya podemos empezar a trabajar nuestra pantalla. Me olvidaba, como vamos a trabajar con cosas que ya tienen muchos años y que están bastante sucias, pues hay que proteger la ropa poniéndonos un regantal. Para ponernos manos a la obra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tenemos nuestro material de base inifuga blanca y alto adhesivo por un lado y nuestra estructura con la cinta. Entonces, ¿qué haremos?, le sacaremos la cinta y lo que haremos es ir pegándolo aquí y así luego recortamos lo que sobra y nos dará nuestro patrón. Pues vamos a empezar. ¡Gracias! Vamos a colocar la tela, le sacamos el protector blanco. Dejando el cadamental descubierto y el mismo procedimiento. Lo pasamos sobre la tela, cortamos lo sobrante, dejando los dedos alrededor para luego remeter. Como ya hemos visto en otros tutoriales, lo primero que hacemos es marcar por donde va el aro para poder luego cortar la pala. Marcamos, cortamos los nervios. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Nada que ver con el aplique aquel viejo y roñoso que nos teníamos que restaurar, ¿verdad? Bueno, yo aquí me quedo que tengo unas cuantas más que hacer. Espero te haya gustado. Ya sabes que todos los materiales los tenéis en la web de Recaramba y también tenéis cursos y tenéis cursos personalizados por si queréis hacer algo así o queréis algo más específico. Estoy a vuestra disposición. Adiós. 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 Adiós.